Hoy vamos a hacer unos ejercicios de pilates en 3 minutos y medio. Os voy a explicar los ejercicios y luego seguís el ritmo de las indicaciones. Haremos un isométrico de rodillas, unos pectorales, un isométrico quieto, unos tríceps, un cien básico, un gato y un nadal alterno. Os recomiendo que veáis el vídeo la primera vez y luego seguís las indicaciones. ¿Preparadas? ¡Vamos allá! ¿Preparadas? ¿Listos? Recordar, mantener la abdominal apretada en todo momento. 10 segundos. Ánimo. Descansa. ¿Preparados? Recordar, manos a altura del pecho y abrir bien las axilas. Venga, a la mitad. ¡Vamos! Descanso. Venga, prepárate. Empezamos. Abdominal bien apretada, alargar la espalda y soltar aire por la boca. Vamos, la mitad. Ya queda menos. Descanso. Siguiente. Vamos. 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 Cerrar bien las axilas y codos mirando al techo. Vamos. Vamos, la mitad. Son michelines, no son tuyos. Venga. Venga. Descanso, descanso. 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 Cogemos cinco veces aire por la nariz y soltamos cinco veces por la boca. Venga, la mitad. 10 segundos. Cinco. Listo. Venga, descanso, descanso. Disfruta. Ya. 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 Ahí está. Vamos, no queda tanto. Último esfuerzo. Descanso. Colócate. Adelante. Estira bien los brazos y las piernas. Alarga. Ya tienes la mitad. Ya se acaba, ya se acaba. Venga, último esfuerzo. Y descanso. Lo hemos conseguido. Venga. Darén. Qui. Si. Gracias.